Antes de empezar el partido con ese 0-2 tempranero, al final en la segunda mitad se ha sufrido. Sí, sí. La verdad que sí. La verdad que nosotros en la primera mitad sí que hemos estado bien. Sí que incluso creo, un poco por las condiciones del campo y del contrario, creo que hemos hecho hasta un muy buen fútbol. Hemos hecho dos goles, probablemente incluso hemos tenido algunas opciones de hacer algún gol más. O sea, en resumidas cuentas, que nos podíamos probablemente haber acercado al intermedio, pues si no con el partido finiquitado muy cerca. Pero el fútbol evidentemente es diferente a cualquier otra cosa. Y en la segunda mitad, en este caso por supuesto también, como no mérito el alameño, nosotros ya no tuvimos la intensidad, no tuvimos el fútbol que habíamos tenido en la primera mitad. Y en este caso pues en un despiste defensivo, que llevamos toda la semana hablando, trabajando, porque obviamente sabemos que este es un equipo fuerte, sobre todo en el balón parado. Y en este caso, en un balón parado, nos hacen un gol donde estamos un poco despistados. Y luego, como tú bien dices, está claro que un gol no es distancia. Y a partir de ahí, pues vas a sufrir sin lugar a dudas. Valoración de los dos nuevos fichajes, de Choa y de Omar. Bien, contento. Lo de Omar, evidentemente, digamos, sobre todo desde el punto de vista de forma y físico, pues era una cosa pensable, no solamente ya por las condiciones que él tiene y lo que reúne, sino porque es un chico que está compitiendo, que está jugando, que está entrenando, y era un poco lo previsible. Y en este caso, lo de Choa sí que ahí le valoro un poco más, porque ya no solamente por la edad, sino porque son cinco o seis meses en los cuales no ha competido. Jugar un partido 90 minutos, pues evidentemente es para estar contento. ¿Te preocupa que el equipo se duerma? Bueno, a mí me preocupa como, nos preocupa como a todos. O sea, yo el otro día, por ejemplo, el recuerdo en el partido que jugábamos en casa con el Pulpí, decía que el que conozca, el que conozca el por qué en fútbol ocurren este tipo de situaciones, de por qué un equipo cambia de una primera parte a una segunda parte, de por qué un equipo de un partido a otro es totalmente distinto, diferente. Pues evidentemente yo dije, y además así lo creo, que tendría la piedra filosofal del fútbol, y que por supuesto no habría dinero para saber explicar estas cosas. O sea, yo creo que no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Muchas gracias a vosotros.